Y ahora vamos a hablar de un servicio que brinda la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo destinado a la atención odontológica de personas con discapacidad. Tenemos invitadas aquí esta noche para que nos den los detalles, cómo acceder, quiénes pueden tener este beneficio. Tenemos a la doctora Andrea Quiroz y a la doctora Carolina Tabernaro aquí en el estudio. Buenas noches, doctora. Bueno, es realmente un servicio muy interesante. ¿Desde cuándo está ese servicio aquí en la Facultad de Odontología? En la Facultad de Odontología está hace 25 años, que el año pasado cumplió los 25 años de aniversario. Por ende, bueno, este año cumplen los 26 y llevamos todo este tiempo atendiendo pacientes con discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad, desde edad temprana, incluso hemos incluido a la mamá desde el embarazo hasta la edad adulta. Funciona en la Facultad de Odontología. Antes funcionaba en una casa que era independiente de la facultad y ahora ya contamos con un centro que funciona en la universidad, la Facultad de Odontología. Carolina, la otra pregunta está vinculada un poco con cómo puede hacer alguien que nos está viendo para acceder al servicio, que tal vez nunca fue. ¿Cómo tiene que hacer para llegar a este servicio? Bueno, puede llamar por teléfono al 449-4141. Nosotros estamos de lunes a viernes de 8.30 a 13. Y si no, se puede dirigir directamente al servicio que funciona en el edificio de gobierno de la Facultad de Odontología a pedir el turno. Si va directamente, lleva su documento y el certificado de discapacidad de la persona que va a ser atendida. ¿Cuántas personas en promedio atienden en este servicio específicamente por semana, por ejemplo? Y son aproximadamente 10 pacientes que se atienden por día por consultorio y funcionan dos consultorios por día. O sea que es importante la cantidad de pacientes que son atendidos a la semana. En el caso específico que esto es para personas con discapacidad, ¿la gente llega por sus propios medios, digo, o también tienen algún tipo de acuerdo con alguna institución específica para que reciban atención? Tenemos generalmente convenios con algunas instituciones, como por ejemplo en este momento estamos con Taddy, con otra institución, con Naranjito, con Sentido, sabemos tener, también funciona en conjunción con la cátedra de discapacidad, donde atienden alumnos y también formamos alumnos en la parte de discapacidad. Tenemos acuerdos con algunas instituciones que brindan atención a pacientes con discapacidad. Entonces, bueno, hay algunos acuerdos que estamos firmando, vemos con otras instituciones como... La municipalidad de Tudan también trae bastantes pacientes que los traen ellos directamente en tráfico. Hay demandas por estos medios también de comunicación, redes sociales, por todo tipo de comunicación, o por el boca a boca que los pacientes se enteran. Dijiste una palabra importante, palabras importantes, redes sociales. La gente también puede, por ejemplo, a través de las redes sociales hacer alguna consultorio. A través de la página web también acceder mucho a esta información. También sabemos ir, bueno, radio, hemos hecho medios de comunicación y publicidad por todos, radio, televisión. Es importante, digo, la tarea que llevan adelante y también esto de los convenios, porque tal vez alguien que pertenece a alguna institución que todavía no ha tenido acceso puede llegar a mostrarles esa inquietud a ustedes, ¿no? Sí, hacemos charlas también a escuelas con los chicos de quinto año que cursan la materia clínica de atención al paciente con discapacidad. Entonces, nosotras los acompañamos y dan charlas. Entonces, de ahí también viene bastante gente al servicio. ¿Cuánta gente compone este servicio? ¿Cuántos profesionales están trabajando? Somos siete odontólogas mujeres, un varón y una asistente odontológica y siempre están rotando los alumnos de la cátedra. Claro, también es parte de la formación que hace. Es parte de la formación del grado. ¿Qué dicen a los chicos que, por ejemplo, participan, aquellos que se están formando de este tipo de servicio? Y a ellos les gusta, porque salir ya con una experiencia en discapacidad es como... Se van más seguros de la facultad cuando egresan y cuando tienen su propio consultorio como que se sienten un poco más capacitados. Al principio les choca bastante, pero se terminan encariñando y todos quieren después participar en el servicio. Qué bueno saber que existe esto desde hace mucho tiempo, pero siempre es bueno a través de los medios recordarle a la gente que está en servicio, a aquellos que puedan recibirlo. Realmente es muy importante. Y esto que decían ustedes de los acuerdos que tienen con instituciones específicas también es muy valioso. Repasamos entonces, ¿en qué momento se pueden pedir los turnos y a través de qué teléfono? Del 4.49, 41, 41 y de lunes a viernes de 8.30 a 13. Bueno, y siempre tener en cuenta que se puede acceder con distintos turnos porque se están atendiendo permanentemente, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias Andrea, muchísimas gracias Carolina por llegar hasta acá, hasta el estudio para contarnos. Bueno, y le seguimos deseando éxito en esto porque sin duda es un servicio sumamente importante. No todos por ahí tienen acceso a la atención. Está bueno que sea una buena opción para los mendocinos. Bueno, gracias por invitarme. Andrea Quirós y la doctora también Carolina Tabernaro de este servicio de la Universidad Nacional de Cuyo que se le brinda servicio odontológico a las personas con discapacidad.